El Rally de Ourense de Clásicos llegará el próximo sábado a su decimosexta edición. Un día más tarde se celebrará la séptima edición del Rally de Antiguos. Las dos citas congregarán a más de 100 joyas de la carretera, coches que se acercan al centenario como un hispano-suiza del año 13 y la mayoría con más de 60 años de historia. Este año, igual que el pasado, juntamos los dos rallies. Por un lado, el Rally de Clásicos, que es el Rally de Clásicos Deportivos. Digamos, es un poco por ver los vehículos que corrieron en su época en el Rally de Ourense, verlos haciendo regularidad, no velocidad, por supuesto, que para eso está Escudería Ourense. Y por el otro lado, el Rally de Antiguos, que se recupera una prueba que se dejó de hacer en los años 90. La prueba orensana es pionera en Galicia y está ya totalmente consolidada en el calendario automovilístico. El centro comercial Pontevella será el punto de encuentro de los participantes en las dos jornadas y un lugar idóneo para que los aficionados orensanos al motor puedan disfrutar de coches de colección y que solo puntualmente regresan a la carretera. Felicitar a los organizadores, a la Escudería de Clásicos de Ourense, por haber sido capaces de sobrevivir a lo largo de estos años en esta magnífica actividad. No es fácil instaurar una actividad de este tipo y conseguir sumar esfuerzos de tal manera que la cosa no se quede en algo testimonial, que dura poco, sino que se mantiene en el tiempo. Gracias. 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 Gracias.